De repente lo cruzan, a ver, a ver, como eso es todo. Soy la vez diferencial, decían, soy de hombre, comerme para polla. Llevo seis vueltas, estaba aquí leyendo vuestros mensajes, lo que pasa es que no. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, me voy a correr. Madre mía, me voy a mi casa que al final me está un poco lega. Está bien con un coche de vuelo y se pudre. Y mejor ha matado, la M3 verdadera con las llantas de la M6. La verdadera, la M3, porque lo pone ahí, la buena M3. ¿Qué están para eso, Ramón? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.